Música Hermanas y hermanos porteños, para este gobierno la palabra empeñada es la palabra cumplida y ustedes lo saben. Se ha podido trabajar con este gobierno porque nos ha dado las facilidades, nos ha traído las instituciones a las comunidades costeras. La experiencia abismal con este gobierno, hay diálogo, hay voluntad política, hay mesas de diálogo verdaderas. Música Para poder ampliar la red frigorífica nacional, apoyar a los miles de miles de pescadores artesanales y darles ya al fin las condiciones óptimas al muelle pesquero de Barrio El Carmen. Es un demasiado cambio, antes teníamos muchas limitaciones y ahora gracias a Dios esta casita es muy completa. Lo que le digo es que muchas gracias, muchas gracias por tenernos en cuenta, muchas gracias por no dejarnos al olvido, que no por pertenecer a una isla. Estoy seguro que esta escuela será el lugar donde más de 130 niños y niñas van a asistir a clases. Gracias a Dios se sacó una obra que la gran Chacarita merece nuestros estudiantes. Que demuestra que en este gobierno nos alcanzó la plata para invertir nada menos que 7 mil millones de colones en darles a ustedes un colegio nuevo, seguro y moderno. Este edificio me parece espectacular, muy lindo para lo que es la juventud de Punta Arenas y los estudiantes que aquí al ver. Este edificio es un éxito. Vamos a inaugurar la delegación policial en Sardinal para mejorar la seguridad y la vida. De que en este mes de septiembre lo cerramos entregando y recibiendo 30 mil uniformes de policía para toda nuestra fuerza pública, 13 mil 500 botas y 4 mil 500 chalecos antibalas. Nosotros como oficiales merecemos dichas instalaciones y estamos muy agradecidos y sabemos que vamos a sacarle buen provecho. Y le agradecemos a esta administración con esta delegación, los va a servir de mucho. También la gente de Sparta tendrá un device propio para que otros 10 mil ciudadanos ya no tengan que desplazarse para recibir atención médica primaria. Centro divinamente precioso, hermoso, grandísimo. Para mí es, estoy muy alegre porque está el device muy cerca de nosotros. Yo soy vecina, estoy muy contenta con el nuevo device que me corresponde venir. El device está muy bonito, muy bonito. Yo vaya de por acá. Quiero decirles sin banderas políticas, sin colores políticos, que esta es la primera vez en la historia que hemos tenido esta apertura de un gobierno de alta república. Eso hay que decirlo sin vanidad de ningún tipo, sin pelos en la lengua. Reconocer que este gobierno ha sido un gobierno de puertas abiertas. Nosotros presentamos este proyecto de ley para financiar 700 millones de dólares en obras urgentes. Son obras en 8 puentes por casi 30 millones de dólares. Trabajaremos además en la intervención de 7 puntos específicos en carreteras nacionales. Cartel licitatorio para la construcción del nuevo puente sobre el río Barranca. Una parte en la escuela donde yo estoy que está muy peligrosa, que si usted la toca se le viene encima. Las nuevas instalaciones incluirán la escuela Portalón, el Colegio Técnico Profesional de Quepos, el Liceo de Esparza, Santa Elena y también las escuelas de las Vueltas y Cuadros. Nos convoca la actividad para anunciar casi 2 mil millones de colones en inversiones. Al pueblo se lo bailaban. Hoy mis colegas de gobierno ya no se los bailan, bailamos con ustedes. Imagínate, ahora ya no nos preocupamos y llueve muy fuerte. No hay problema, ahora estamos felices y dichosos con el cuento. Los drones son los que están marcando la diferencia en cuanto a eficacia, eficiencia. La población alaba ese desarrollo que se pudo hacer. Tareanas de mis amores, muchísimas gracias. Me voy con un corazón rebosante de alegría y un alma cada día más comprometida. Que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Esta patria es bendita y es suya. Gracias. La palabra empeñada es la palabra cumplida. Creemos en una Costa Rica más próspera y por eso no aflojamos.